Delfina Pérez Pesado, bueno, este es Santa Bárbara, ve, que gana 2 a 1, un partido durísimo pero donde, como digo yo siempre, equipo que ataca también tiene que defender y cuando hubo que defender se defendió y cuando hubo que demostrar la agresividad se demostró y bueno, qué balance haces vos de lo que tiene que ver con este partido, contame Bueno, no, me parece que como si vos supimos defender cuando había que defender y ponernos fuertes y a la vez, a la hora de atacar siempre buscamos lastimarte todo el tiempo y nada, muy contentas, sabíamos que iba a ser durísimo, me parece que desde el evento lo planteamos bien, una de las claves fue cambiar el bloqueo, eso nos dio como más seguridad y nada, muy contentas, pero sufriendo siempre hasta último momento pero bueno, pudimos cerrarlo de la mejor manera, así que muy contentas Ahora, te pregunto lo siguiente, esta es la cuarta fecha, se ganó el clásico nada menos pero la pregunta es esta, Pepa, críticamente, qué es lo que decís, esto es lo bueno que está teniendo Santa Bárbara en estas primeras cuatro fechas y esto es lo que siempre hay que trabajar por este comienzo de torneo y en cuanto al plantel, si ha habido variantes en el plantel este año Sí, sí, ha habido variantes, lo que siempre decimos es que siempre nos sabemos cómo adaptar hubo cambios de puesto también, siempre nos adaptamos muy fácilmente, somos en eso bastante perimables que me parece bastante importante porque nunca dependemos de alguna jugadora sino que siempre una de las frases es aportar como al equipo y no pensar en uno sino siempre en el equipo, no pensar en lo que puede hacer uno, sino lo que puede hacer uno para el equipo pero bueno, nada Ahora, te comento, Pepa, impresionante lo que fue, yo te cuento, en el entretiempo yo estuve haciendo una pasada con la cámara las chicas, en el caso de ustedes, ¿no? lo que gritaron y lo que gritaron frente a la cámara aparte, ¿no? así que después lo van a poder ver las chicas son geniales y a propósito de esto, te digo justamente, porque me tiras la bocha a mí y no puedo cerrar sino de esta manera ¿a quién se dedica la victoria de hoy? todo tuyo ¿a hoy? no, la verdad que a la hinchada la hinchada que hoy estuvo más presente que nunca siempre las necesitamos y siempre aportan y nos van a ganar de escucharlas nos van a ganar de correr, nos van a ganar de, seguro me van a talentar con ellas y nada, nos motiva siempre así que las he dedicado totalmente a ellas felicitaciones, seguid trabajando